Miami es otro equipo que yo tengo muy cerca de alcanzar el nivel para pelear un Super Bowl. ¿Cuál es la clave de los Miami Dolphins? La clave es que Tua Tagovailoa juegue 17 partidos. Algo que no ha logrado desde que llegó a la NFL. Es un jugador muy frágil, propenso a las lesiones. Y ahora está ese tema de las conmociones sumamente delicado. Tuvo tres la temporada pasada y la historia dice que quien entra en esa dinámica de conmociones no termina bien. Ojalá me equivoque y juegue 17 partidos porque tiene un equipo súper talentoso. La pareja de Tariq Hill y Jalen Waddle podrían ser los mejores receptores abiertos en la liga. Su línea ofensiva, sólida, confiable. Y en la defensa, jugadores con nivel elite de los que casi nadie habla. Por ejemplo, Christian Wilkins, tackle defensivo. No le pide nada a Aaron Donald. ¿Qué tal el linebacker exterior Jalen Phillips que puede llegar a doble dígito en capturas de coreback? Y atención con la pareja que va a ser con Bradley Chubb. Y el perímetro lleno de talento. La clave, untúa sano.